Tras un recibimiento tibio de Modern Warfare 3 donde las ventas estaban por los cielos, al mismo tiempo que las opiniones se dividían y algunos preferían irse con Battlefield 3, Activision preparaba una nueva entrega de Call of Duty, y esta continuaría con lo visto hace poco, en Black Ops, por lo que aquí las expectativas y las dudas estaban muy altas. Había hype y miedo por partes iguales, y esto es gracias a que esta nueva entrega se situaría en el futuro. Sería la primera vez que un Call of Duty tantea un terreno completamente nuevo y desconocido. Aunque para hacer bien las cosas, debían continuar con la fórmula del primer Black Ops, por lo que este juego crearía su propia guerra fría. Y es así que en 2012 llegó Call of Duty Black Ops 2. Este Call of Duty arranca en 1986 con Mason colaborando junto a Sabimbi en la liberación de su nación del dominio portugués. Es un arranque potente y divertido que no dura mucho, ya que tenemos que ir a rescatar a Woods. Y aquí tenemos el primer problema con este juego, y es que la forma en la que Woods sobrevive y escapa de Vietnam, no la explican acá, y mucho menos la explican en el primer Black Ops. Y si bien aquí tenemos una cinemática que más o menos explica algunas cosas, se queda muy a medias, pero bueno. Luego tomamos el control del hijo de Mason en 2025, y nos ponen al tanto de cómo han evolucionado las cosas. Esta será la dinámica de la campaña, vivir eventos en los años 80's, con sus respectivas ambientaciones y tecnologías, y otros en tiempo presente, o mejor dicho, en el 2025, donde los drones se han apoderado del campo de batalla. En ambos escenarios tenemos que darle casa a Raúl Menéndez, un narcotraficante que llevado por la sed de venganza, tiene como objetivo castigar a los Estados Unidos y a todas las superpotencias del mundo. Pero por sobre todo eso, quiere castigar a Woods, a Hudson y a Mason. Esto significa que en 2025, viviremos las consecuencias de los años 80's. Es una dinámica única en la franquicia que se sigue sintiendo fresca hoy en día, y además de eso, algunos eventos pueden ser modificados por el jugador. Este juego mantiene varios elementos del juego anterior, y uno de ellos es el uso de personajes y eventos históricos, tales como el ya citado Sabimbi, u otros como Manuel Noriega, quien fue un dictador panameño durante los años 80's, y fue derrocado en la invasión a Panamá por parte de Estados Unidos. Para todos los que dicen que Call of Duty es publicidad proestadounidense, les invito a jugar estos dos Black Ops, ya que están llenos de comentarios contra la CIA y el gobierno. Mientras nuestras empresas le besan el trasero a China. Entre más avanzamos en esta historia, el conflicto empeora. Una tercera guerra mundial está a la vuelta de la esquina, mientras que nosotros intentamos detener de todas las maneras posibles esta maquinaria bélica. Estaremos envueltos en misiones bombásticas y espectaculares en todas partes del mundo. Y en algunos puntos inclusive podemos controlar a Menendez, y vemos sus motivaciones, y lo que lo ha convertido en un monstruo. Para los estándares de la saga, tengo que decir que Menendez es el mejor villano de todos. Es carismático, y cruel a partes iguales. Para sus jefes, su vida no tiene ningún interés. Pero algo que no tiene sentido es que Menendez resista tanto daño. Pero bueno. Y algo muy importante es que esta entrega está llena de detalles del primer Black Ops. Y asimismo tenemos la fórmula del primer Black Ops. No solamente los montajes con imágenes reales, sino que las misiones son muy variadas. Tenemos algunas de sigilo y espionaje. Tenemos otras que son ataques a gran escala. Y otras que son operaciones clandestinas. Sin mencionar algunas de infiltración que están bastante bien. Y de paso nos permiten preparar nuestro equipo antes de cada misión. Lo que si bien hay toda clase de armas geniales, yo me quedo con la hermosa M16A1. Y como apunte personal, me gusta pensar que esa arma es la misma que utiliza el padre y el hijo. Y tengo que decir que este Call of Duty es el que más invita a la rejugabilidad. No solamente porque podemos cambiar los eventos claves de la historia, sino que una vez que terminas toda la campaña, puedes usar las armas del 2025 en el pasado. Además de algunas misiones secundarias que si las pierdes, van a alterar de forma negativa la campaña. Y de paso que esas misiones están bastante bien ya que podemos usar drones y diferentes soldados. Me recuerda un poco a Battlefield Mother Combat, pero aquí está mejor. Y evidentemente al tener diferentes alternativas en la campaña, tenemos diferentes finales. Por lo que el destino de Menendez, de Woods y de casi todos los personajes, dependen del jugador. La dirección en esta entrega mantiene elementos del primer Black Ops. No solamente por el uso de imágenes reales, sino que tenemos secuencias actuadas y cinemáticas creadas con el propio motor del juego. Las cuales se ven muy bien, y así como el uso de algunos detalles y otros momentos que llegan a ser inquietantes. En la misión de la invasión a Panamá, todo el tiempo la radio está mal. No tenemos buena comunicación. Y al final cuando tenemos que hacer ese disparo, la música te dice que algo anda mal. Narrativamente hablando, este Call of Duty es muy peculiar. Trata de plantear situaciones muy crudas, situaciones que se toman muy en serio a sí mismas, al mismo tiempo que mantiene el espectáculo y ese estilo de la saga. Lo cual si bien podría presentar un problema de tono, tengo que decir que eso hace que este juego tenga mucha personalidad. Es exactamente lo mismo que pasaba con el primer Black Ops, y tengo que reconocer que me encanta. Pero algo que no me ha gustado, es el doblaje. Pese que contamos con algunos talentos con algunas personas muy experimentadas, hay otros que no ponen el mínimo de esfuerzo. Las calles superficiales están comprometidas. Cientos de mercenarios están atacando Los Ángeles con armamento pesado. ¿Tenemos informe de bajas? Evacuaron el centro. Las cifras iniciales son menores de lo esperado. Gracias a Dios. Sin mencionar que en ocasiones cuando están hablando, mutean el sonido ambiente. Lo cual arruina la escena y te saca bastante de la experiencia. La colaboración de Estados Unidos y China es el inicio de una nueva era. Y en la escena post-créditos el doblaje es basura. Los diálogos se repiten. Mi mente se queda en blanco y... Mi mente se queda en blanco y... Y están muy mal montados. Trabajando en esto, nuestros fans esperan un gran espectáculo esta noche. ¡Mapache, qué porquería! Y como curiosidad, el hijo de Mason tiene la voz del jefe maestro. Algo que sí me llama la atención es el uso de las armas. Y es que cuando estamos en el 2025, nadie usa una sola arma clásica. Tiene sentido que los SEALs no utilicen los M16A1. Pero este puñado de fanáticos deberían tener fusiles AK-47 y no AN-94. Principalmente menciono esto porque me parece un desperdicio no aprovechar todas esas armas. Lo cual... También puede aplicar para el multijugador. El multijugador de Black Ops 2 fue posiblemente el más cuidado de la saga. La gran mayoría de armas y mapas estaban bien balanceados. Era fácil moverse por todas partes y era fácil dominar el escenario. Su versión de Nukedown no me gustaba tanto como la original, pero sin embargo era un mapa bastante destacable. Y asimismo, lo eran todos los demás. Eran variados con múltiples rutas y con zonas tanto para dominar como otras para flanquear. Eso hacía que las partidas permanecieran en movimiento y nunca se estancaran. Y quiero compartir una anécdota bastante curiosa y es que creo que en los primeros meses de juego, hackearon mi cuenta. Yo era Prestigio 7 con 4 armas en maestría. Que para los que no lo sepan es cuando cumples todos los desafíos de un arma y te dan la pintura en oro. Y de la noche a la mañana perdí todo el progreso, tanto los niveles como las mejoras de las armas y todo. Pero he aquí lo interesante y es que en mi perfil todavía conservo la identificación del arma en maestría. La cual si voy a las estadísticas no aparece, por lo que es la única evidencia que tengo de lo que pasó en aquel momento. Qué triste. Por lo que después de eso llegué hasta Prestigio 2 y ya no quise jugar nada más. Este multijugador conserva algunos elementos del primer Black Ops, como crear tu propio logo y esa identificación con 4 letras. Y algunos degenerados con los logos podían dibujar monas hentai. Ok. En su día este multijugador tenía miles de jugadores y ahora no queda ni una sombra de eso. Pero tenemos bots y esta vez con más opciones. Podemos cambiar sus estadísticas, podemos cambiar su armamento y si eres lo suficientemente creativo, puedes crear tus propios modos de juego. Puedes hacer duelo por equipos con múltiples equipos o puedes hacer que los bots estén armados con cuchillos. Lo cual es muy parecido a jugar zombies. Y hablando de eso, aquí teníamos tres mapas con diferentes modos de juego. Y me refiero a que en algunos teníamos duelo por equipos, pero no era enfrentarse los equipos entre sí, sino el que más sobreviviera. Era más una competencia sana. Estaba bueno. Luego teníamos el clásico modo de sobrevivir la mayor cantidad de oleadas posible. Y teníamos Transit, el cual era un mapa muy extenso donde nos movíamos en un autobús y teníamos que sobrevivir a las oleadas de zombies. En este último modo de juego podías explorar, claro que si lo hacías tenías que lidiar contra los jugadores de League of Legends. Pero el mapa estaba lleno de curiosidades, de atajos y demás. Y de todos creo que era el que más se disfrutaba para jugar con amigos, ya que era muy desafiante al mismo tiempo que daba libertad. Y de paso el conductor del autobús me recuerda mucho al taxista de Total Recall. Algo que me molesta de los mapas es que en todos hay lava, lo cual entorpece el movimiento y puede matarte si te descuidas. Y por si alguien lo va a preguntar, no. No tomo en cuenta los DLC. En general tengo que decir que estos mapas no son memorables. Y menos teniendo en cuenta que dos de los tres mapas son segmentos de Transit. En los videos de Halo, me permitía dar algunas anécdotas personales. No me extendía mucho con ellas, pero creo que dieron un buen toque a sus respectivos videos. Y aquí, me gustaría hacer lo mismo. Mi etapa con Call of Duty como tal, arrancó con el primer Black Ops, luego Modern Warfare 3, y llegó a la cúspide con este Black Ops 2. Los jugaba todos los días, los jugaba con amigos, jugaba las campañas, el multijugador. Todo lo que ofrecían estos juegos, trataba de exprimirlo al máximo. Y cuando salió este Black Ops 2, fue el primer juego para el cual ahorré para comprarlo de salida. Ese mismo 2012, salía Halo 4. Pero tras la excepción que para mí representó Halo 3, ni siquiera le presté atención. En ese entonces yo tenía 16 años. Nirvana era mi mundo, me había distanciado de Star Wars, y Black Ops 2 era lo que más jugaba. Han pasado los años, he madurado, he cambiado como persona. Considero que Halo 4 es de los mejores de la saga, y que le duele a quien le quiera doler. Ahora estoy más cerca del 2025, que de ese hermoso 2012. Estoy aquí hablando sobre este juego, y espero que hayan disfrutado de este video. Es como si me hubiera reencontrado con un viejo amigo, y ha sido muy especial. Y ahora, si les interesa, podríamos hablar de Advanced Warfare. Pero para ello, serán otros 4.000 likes. Aparte de eso, quiero mencionarles que a quienes les interese, tengo Instagram, Sargento343, y tengo Twitter, Sargento343. Sin nada más que mencionar, muchas gracias por llegar hasta el final del video, nos vemos en la próxima, y cuídense. Y tenemos una maravillosa escena post-créditos, donde tenemos un temazo de Advanced Sevenfold. ¡Qué lindo! Y de paso, ese norvietnamita tiene un M16A2, el cual no existía durante la Guerra de Vietnam, pero bueno. Y de paso, ese norvietnamita tiene un M16A2, y el M16A3, y el M16A2,